¿Qué consecuencias le ve al fallo? Lamentamos profundamente el fallo de la Corte Suprema. Yo creo que una vez más la justicia en Chile es así. Los otros estábamos esperanzados de los jueces de la Corte Suprema y vemos que también lo dieron un golpe duro a los trabajadores portuarios de Valparaíso. ¿Qué consecuencias le ve al fallo? ¿Qué consecuencias? Trabajo, pérdida de empleo, que la empresa portuaria una vez más sigue hundiendo el puerto de Valparaíso. Yo creo que esto va a ser perjudicial para los trabajadores. El puerto de Valparaíso va a perder competitividad, el puerto de Valparaíso va a perder carga, muchos almohores van a mirar otros puertos, porque en Valparaíso no se pueden hacer los aforos y en otras partes de Chile sí. Yo creo que la empresa portuaria está montando, ojo, trabajadores portuarios de Chile, está montando un modelo de ellos que quieren imitar en todos los puertos de Chile. Un modelo fracasado, un modelo que está en contra de los trabajadores portuarios, en contra de la economía, en contra de la competitividad. Yo creo que hay que estar atentos. Ellos ya en Arica vendieron su proyecto malo, muy malo el proyecto, lo vendieron. Y yo creo que esto va a ser consecuencia para los trabajadores de Valparaíso.